Pocas veces puede decirse de forma tan precisa que un videojuego puede representar la polémica y fuerte palabra arte, que si bien en mi humilde opinión termina siendo un pleonasmo tremendo, es casi seguro que a todos nos viene a la mente al ver algo como Child of Light en acción. Por suerte no estoy aquí para centrarme en si los videojuegos son o no arte, porque creo que eso merece su propio video. Así que concentrémonos mejor en esta interesante propuesta de Ubisoft que viera la luz en el 2014. Child of Light nos cuenta a través de una inimaginable cantidad de rimas, la historia de Aurora, una princesa con una vida rodeada de tragedia tras tragedia, perdiendo a su madre, la reina de la luz, y poco después a sí misma bajo una enfermedad que le haría perder la vida. O como el juego trata de contarnos, la transporta a un mundo mágico lleno de seres fantásticos que nos ayudarán en nuestra búsqueda por tratar de encontrar el camino a su hogar, derrotando en el proceso al mal que ha azotado al lugar llenándolo de monstruos de pura oscuridad. Así que, sí, esto es una de esas historias de corte trágico, pero en su defensa puedo decir que el elemento agridulce está perfectamente balanceado y logra evocar un verdadero sentimiento de esperanza en el jugador respecto a la veracidad de los eventos y la posibilidad de regresar a casa para nuestra protagonista. O al menos eso es lo que ha provocado en mí. En este mundo de fantasía conocido como Lemuria, nos movemos de forma lateral a través de los diferentes entornos. No hay mucho que hacer además de correr, saltar y tener la habilidad de empujar cosas que es más que suficiente para poder resolver los acertijos que el juego nos propone. Pero la verdadera magia del título se deja ver después de enfrentarnos al primer jefe y obtener la habilidad de volar. Un factor que al inicio me parecía un tanto apresurado para el tipo de gameplay, pero pronto se convirtió en algo especial, pues el título está prácticamente construido a modo que este sea el único modo plausible para explorar cada rincón del mundo y Child of Light sabe explotar esto de manera sorprendente sin volverse viejo repetitivo. Esto mismo puede denotarse en la gran cantidad de caminos que podemos tomar al explorar, aunque finalmente solo uno de estos será el que conecte con la siguiente área en el juego. Afortunadamente cada zona opcional puede ser de gran tamaño, algunas incluso con su propia atmósfera que se distingue del resto de las principales y gracias a esto termina por no sentirse tan lineal a pesar de lo obvio que pueda resultar, invitando un poco más al jugador a dejarse llevar y simplemente perderse entre cada uno de estos increíbles lugares diseñados para sentir y evocar un verdadero libro de cuento de hadas pintado con acuarelas. Otro elemento importante en la jugabilidad es nuestro fiel acompañante, Igniculus, una pequeña entidad de luz que al más puro estilo de Mario Galaxy puede ser controlada por uno mismo u otro jugador de manera independiente, para cegar monstruos, iluminar zonas oscuras, así como encontrar objetos que pueden sernos de utilidad en la aventura, como pociones de una diversa selección de efectos, y más importante aún, los Oculi, una varela cantidad de piedras que pueden ser combinadas entre sí y colocadas en nuestra arma, armadura o accesorio para crear efectos permanentes que pueden ser de gran utilidad en batalla, y hablando de esto, no puedo cerrar este video sin antes hablar del sistema de batalla, tal aspecto que definitivamente logra sobresalir por entre todo, nos trae un sistema que combina la acción por turnos de los RPG, e implementa la posibilidad de interrumpir los ataques del enemigo, siempre y cuando su indicador de ataque se encuentre dentro de la zona de lanzar, así como también el utilizar la luz de Igniculus para ralentizar tal indicador en un enemigo a la vez, esto añadido a la diversa cantidad de personajes que podemos utilizar, sus diferentes estilos de combate y un sencillo sistema de vulnerabilidad y resistencia ante la magia, dependiendo el tipo de enemigo, convierte cada enfrentamiento en una verdadera batalla de estrategia, sobre todo contra los entes más poderosos, donde al final cada victoria puede sentirse con la misma emoción que la primera, esto puede sonar algo complicado en un principio, pero por fortuna el sistema es tan intuitivo como divertido. En conclusión, Child of Light es un producto curioso, a pesar de ser bastante corto la cantidad de detalle, pasión y la necesidad de contar una historia que deje algo al jugador en cada uno de sus elementos, no es algo que tienda a sentirse hoy en día en un juego de una empresa grande, es una verdadera fortuna que un proyecto así haya podido ver la luz, y aunque no es precisamente perfecto, haciendo especial énfasis en los problemas de ritmo, pues la necesidad de subir de nivel constantemente o no dejar pasar ni un solo monstruo en nuestro camino puede romper fácilmente el flujo de la narrativa, resulta en una experiencia interesante por lo apetecible que se vuelve visual y musicalmente. Es una fortuna que este título se encuentre disponible de manera digital en prácticamente todas las consolas de esta y la anterior generación. Aunque claro, hubiese preferido una edición física para colocar en mi colección. Yo soy Daniel San, y estamos en contacto. ¡Gracias!